De despertar sin comprender que día es hoy Pero es un día que no vas a perder Ninguno sabe lo que va a pasar, yo quiero ir Y atravesemos la pared Sé que todo lo que cuesta siempre vale Hay que dejarlo todo porque valga Y no existe nada que pueda apagar Ese fuego voy a trepar, voy a correr Voy a volar Porque esto puede ser la última vez Sé que todo lo que cuesta siempre vale Hay que dejarlo todo porque valga Y no existe nada que pueda apagar Ese fuego Sé que todo lo que cuesta siempre vale Voy a dejarlo todo, estoy en llamas Y no existe nada que pueda apagar Este fuego No hay futuro, no hay pasado Todo queda en el pino Solo voy a vivir No hay futuro, no hay pasado Todo queda en el olvido Solo voy a vivir No hay futuro, no hay pasado Todo queda en el olvido Solo voy a vivir Solo voy a vivir No hay futuro, no hay pasado Todo queda en el olvido Solo voy a vivir ¡ivert! No hay futuro, no hay futuro Oh, 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 oh Soy un náufrago maldito que hace muchos siglos va Navegando aguas profundas sin anclar jamás Tu hechizo es un candado, sos mi cruel maldición Encontrarte es la llave, mi liberación En el mar me puedes ver Soy un náufrago buscándote Soy un náufrago en el mar Sordo me dejó el silencio, ciego por mirar el sol Este océano de ausencia es una prisión Tu hechizo es un candado, sos mi cruel maldición Encontrarte es la llave, mi liberación En el mar me puedes ver Soy un náufrago buscándote Siempre te miro a lo lejos, tu espejismo Es como si estuvieran tus ojos de hielo Tu sonrisa plena y tu corazón Mientras me abrazas Mientras me abrazas Siento tu aroma en el aire 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 ¡Suscríbete al canal! Las palabras que no me animé a decirte entonces Tarde pero seguro, es tarde pero ya no puedo más La carta está en tus manos y se lleva toda mi verdad Tarde pero seguro, es tarde pero estoy por explotar Cada letra, cada trazo, cada pliegue en el papel Detalles que al final te están gritando lo que yo siento Cada luto y cada día que perdí No los voy a olvidar, no voy a perdonármelo Tarde pero seguro, es tarde pero ya no puedo más La carta está en tus manos y se lleva toda mi verdad Toda mi verdad, toda mi verdad ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Tarde pero seguro, es tarde pero estoy por explotar Te dejo los escombros, algo de mi te debe quedar Para recordar, para recordar, para recordar ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Y esa es mi verdad, mi única verdad Y no importa si no me respondes Viene el agua Y se vuelve a ir Atardece Atardece El horizonte Los pies se hunden en la arena y mi cabeza vuela Museo en las profundidades de mi propio ser Otra vez Mi único fin es encontrarme con la pura esencia Alejarme de todo esto y volver a mí Otra vez Cae, cae la noche azul Cae y sabe que va a morir Y así Vivir siempre en movimiento Porque no es una opción El quedarse quieto No morirá Será eterno Un espíritu guerrero Viene el agua Y se vuelve a ir Museo en las profundidades de mi propio ser Otra vez Cae, cae la noche azul Cae y sabe que va a morir Y así vivir siempre en movimiento Porque no es una opción Porque no es una opción El quedarse quieto No morirá Será eterno Un espíritu guerrero Un espíritu guerrero Caerá el fondo para renacer Caerá el fondo para renacer Como caerá el fondo para renacer Como caerá la noche para renacer En el sol siempre Como caerá el fondo para renacer Como caerá el fondo para renacer UNA enetzen Un día Que entiendo Toma Consejería Un día Po En el llevo Llection Los Después de tanto caminar, logro detenerme y darme cuenta del que fui La vista nublada forma la silueta de alguien o algo que se acerca a mí No reconozco el lugar y esta disérgica visión, me tiemblan los huesos ¿A dónde es que va? Quiere que lo siga y sabe que no tengo a dónde ir Lobo negro me va a mostrar sus dientes No es mi intención, pero dejó llevarme y ahora somos uno entre los dos Las gotas del pinar que soportan el viento, nos resguardan desde temporal Duermo a sus pies, sueño real, con cinco encuentro trascendental Lobo negro me va a mostrar sus dientes Y esta noche soy su presa para cenar Lobo negro me va a mostrar sus dientes Y esta noche soy su presa para cenar Oh, 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 oh Lo entiendo antes de despertar de este sueño Mi sueño con vos me muestra quién soy Lobo negro Lobo negro Lobo negro me va a mostrar sus dientes Y esta noche soy su presa para cenar Y esta noche soy su presa Y esta noche soy su presa para cenar Y esta noche soy su presa de luz Sabe que no hay vuelta atrás Ya no queda vuelta atrás Despacio y en silencio La muerte puede aparecer por la ventana hoy Y finalmente vas a partir sin dar explicaciones No lo entiendo En lo último que hablamos no queda nada, nada, nada De lo cretino que es el destino nada, 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 nada Que un grito real de auxilio Por querer cuidar a los demás de vos Despacio y el silencio La muerte puede aparecer por la ventana hoy Y finalmente vas a partir sin dar explicaciones al respecto No lo entiendo Las flores caen sobre tu patamar Y el frío espanto en nosotros que tenemos en quietud ¿Cómo estar sin vos en este lugar? Nada de esto volverá a ser igual Y espero me vengas a visitar Despacio y el silencio La muerte vuelve a aparecer por la ventana hoy Al fin me visitaste Diego Y me dijiste Todo va a andar bien Yo no estoy sufriendo Solo búscame en el viento Enciendo la televisión Por una dosis Por una dosis más de terror Me voy a dejar caer Lástima Lástima el humo que levantan Intoxicando Me quiero más Me voy durmiendo Me voy durmiendo en la humanidad El placer de destruir Eso si no te lo puedes perder Está paseando mi cabeza Música El velo empieza a abrirse El velo empieza a abrirse Los hilos se dejan ver Es mentira la verdad O es al revés El placer de destruir Eso si no te lo puedes perder Está paseando tu cabeza Música Música Y gritaré Al borde De la locura Y más Música 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 Solo busco algo y no sé qué es, solo busco algo y no sé qué es, siento amor al deseo, siento amor al deseo. Solo busco algo y no sé qué es, es lo que soy, no sé dónde vamos, no puedo parar, acá no puedo estar. Busco algo y no sé qué es, siento amor al deseo, siento amor al deseo. Es lo que soy, no sé dónde vamos, no puedo parar, acá no puedo estar. Es lo que soy, no sé dónde vamos, es mi hambre de vivir. Busca algo nuevo, un universo nuevo. Un universo nuevo. Un universo nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, toda mi vida está fuera de control No quiero ver la miseria en la humanidad Ir desfilando apretada en vestido vulgar Quizás, no sé, todo este mundo está... Fuera de control Me puse a pensar alguna solución En una rota más con mis demonios Voy a terminar perdiendo la razón Perdiendo la razón Y en el vaso vacío Dejo en el fondo mi dolor Siento el ardor de este trago amargo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me puse a pensar alguna solución En una rota más con mis demonios Voy a terminar perdiendo la razón Perdiendo la razón Perdiendo la razón ¡Suscríbete al canal! Cuando la luna se funde con el cinturón de Orión Y las vírgenes aladas Y las vírgenes aladas duermen desnudas A merced de las lenguas del pecado Los muertos olvidados rompen el suelo Para ajustar cuentas pendientes Sin reglas ni estamentos Estás de nuevo en este universo paralelo Sobre la niebla verás pasar A los muertos de Xibalbar Desde el otro lado de la luz Vienen a saciar su ser ¡Salen a romperlo todo! ¡Salen a romperlo todo! ¿Qué pensás de esta celebración? Considerarás nuestra invitación Este hueco sin memoria es el olvido Acá los muertos ya no pueden descansar Hoy vuelven para hacerse recordar ¡Salen a romperlo todo! 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 Bosque oscuro comienza en la Alameda La venganza de la naturaleza Entre el barro como látigos Las raíces no paran de crecer Estos temblores tienen algo que decir Un volcán ardiente a punto de explotar El cielo de negro porque está todo mal ¡Mal! Es un tornado El viento arrasa todo el bosque No entiendo nada, ya no sé ni dónde estás Pero está todo mal Está todo mal Está todo mal Se viene lo peor Vamos todos a morir Es la hora de limpiar Y somos lo podrido Rompimos toda ley Quebramos el equilibrio Y ahora nos quedamos solos Depende de mí Depende de vos No se puede cerrar más los ojos Depende de mí Depende de vos Nosotros dos Nosotros dos Para empezar De nuevo Don Está todo mal Está todo mal Está todo mal Está todo mal Rompimos toda ley Quebramos el equilibrio Y ahora nos quedamos solos Depende de mí, depende de vos No se puede cerrar más los ojos Depende de mí, depende de vos Nosotros dos, para empezar Entre el barro, como latigos Las raíces no paran de crecer Bosque oscuro comienza en la amedad La venganza de la naturaleza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!